Ok, en este video vamos a concentrarnos en la creación de un nuevo archivo para trabajar nuestros diseños y también en las configuraciones que tenemos que hacer para que Photoshop esté correctamente configurado para trabajar en el diseño web. Sin embargo, antes de pasarnos a eso, vamos a analizar algo de estadísticas para ver cuáles son los tamaños de pantalla más utilizados alrededor del mundo actualmente. Podemos ver que en enero del 2016 la resolución de pantalla más utilizada es la resolución 1366x768. Es una resolución que es la que traen actualmente la mayoría de los notebooks, así que eso es muy importante tenerlo en consideración. De hecho, una de las resoluciones que fue más utilizadas hace algún tiempo era la de 1280x800, pero con el paso del tiempo, como podemos ver en esta evolución, actualmente ya ha bajado prácticamente al 4% y ha ganado mucho terreno esta resolución. Y la resolución de 1920x1080, que efectivamente es la resolución que estoy utilizando yo ahora en este iMac en el que estoy grabando, es una resolución que ocupa el 18%, que si bien es poco, todavía es bastante en relación al resto. Pero por lo general debemos considerar que esto aplica a pantallas grandes y por lo general en este tipo de pantallas, las personas no tienen el navegador a pantalla completa. Como podemos ver, incluso yo lo tengo actualmente en un tamaño mucho menor que el máximo de la pantalla. Así que en realidad deberíamos enfocarnos en que nuestro diseño calce correctamente bien en este formato. Este es el formato para el cual deberíamos preocuparnos. Y adicionalmente deberíamos procurar que el ancho del contenido de nuestro diseño no supere el ancho de los 1280 píxeles, porque creo que todavía es bueno tener consideración con este 10% de usuarios cuyo ancho máximo es de 1280 píxeles. Así que bueno, teniendo estas estadísticas en consideración, vamos a pasarnos a Photoshop y a crear nuestro archivo. Bien, ¿cómo creamos un nuevo archivo en Photoshop? Realmente es tan fácil como te lo imaginas. Simplemente debes ir a archivo nuevo, tal como se hace en cualquier otra aplicación. Aquí la primera vez que abras Photoshop probablemente te vas a encontrar con que la configuración que tienes es el tamaño por defecto de Photoshop, lo cual está bien, no hay que preocuparse con eso. Lo primero que debemos hacer es asignarle un nombre al archivo y en este caso vamos a llamarle ejemplo porque es un archivo de ejemplo el que vamos a crear. En este caso no voy a modificar esto porque vamos a modificar las configuraciones de abajo que van a afectar a esto. De hecho, en cuanto cambiemos una configuración vamos a ver que deja de ser esta configuración. Y lo más importante que vamos a cambiar primero es la unidad de medida en la cual vamos a manejar nuestro diseño. Como este es un diseño que vamos a trabajar en pantalla, es decir, un diseño que vamos a crear para que sea visto en una pantalla en un navegador, lo que más nos corresponde es utilizar la unidad de medida de píxeles. Bien, y como resolución vamos a usar píxeles por pulgadas y la resolución de una pantalla por lo general son 72 píxeles por pulgada. Y el archivo vamos a crearlo de un ancho de 1440 píxeles por la altura, en realidad va a depender del contenido que quieras poner en tu sitio, en tu diseño, pero en este caso voy a dar un aproximado de 900 píxeles. ¿Por qué seleccionamos 1440 de ancho y no 1360? Que era lo que vimos en la estadística. Bueno, ¿por qué quiero diseñar o quiero que mi archivo sea más grande que el tamaño de la pantalla? Para que podamos configurar cómo va, qué va a pasar si es que la persona abre su monitor, su navegador más grande de ese tamaño. Bien, para ver cuánto espacio le vamos a dar a cada lado y bueno, cosas que vamos a ver más adelante. Pero por eso lo hice de este tamaño. Eso no quiere decir que el contenido completo lo el archivo sobre el cual vamos a diseñar es de este tamaño. Bien, el modo de color tiene que ser RGB, eventualmente podría ser CMYK, pero CMYK, te lo explico rápidamente, CMYK son las siglas de Cyan, Magenta, Yellow y Black. En realidad se usa la K y no la B de Black porque se puede confundir con Blue, que son las palabras, las letras que tenemos aquí en RGB que son Red, Green, Blue. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, CMYK aplica a los colores que se utilizan en la imprenta. Cualquier impreso que veas actualmente puedes mirar a tu alrededor y ver la caja de algo que tengas encima de tu escritorio. Puede ser la portada del cuaderno que tienes encima del escritorio o incluso alguna tarjeta que tengas en tu billetera. Bueno, cualquiera de estas cosas en un 99,9% de las ocasiones están impresas en CMYK. De hecho, si tomas una lupa y lo miras muy de cerca vas a ver que en realidad no hay ningún color en particular, sino que son puntos que pueden ser Cyan, que pueden ser Magenta, que pueden ser amarillos o que pueden ser negros y que más unidos o más separados con mayor cantidad de uno que del otro van generando toda la gama de colores impresos que vemos. Por eso no debemos utilizar CMYK o Cyan, Magenta, Amarillo y Negro porque son colores para impresión y nosotros recuerda que estamos diseñando para una pantalla, estamos diseñando para el navegador. Por eso utilizamos RGB, que es el modelo de color que usan los monitores. Para explicarlo de manera sencilla, CMYK funciona a partir de la reflexión de luz. Por eso se usa para los impresos, porque está esta tinta impresa en un objeto y lo que tú ves es cómo la luz se refleja en ese objeto y llega a tus ojos. En cambio, en el modelo RGB, la luz o los colores que ves están proyectados desde la pantalla hacia ti. Por eso se le conoce como la suma de los colores y esto es la resta de los colores. Por eso, bueno, podría hablar mucho rato del aspecto técnico de RGB y CMYK, pero lo importante es que cuando estás diseñando algo para una pantalla, siempre deberías usar RGB. El contenido de fondo, en este caso, puede ser blanco o transparente. Da lo mismo en este caso, vamos a dejarlo blanco. Y el perfil de color, puedes notar que hay muchos perfiles de color que puedes utilizar. Lo más probable es que en la primera instancia te aparezca Adobe RGB 1998, pero te recomiendo utilizar siempre ese RGB, que es un perfil de color de manejo RGB estándar que la mayoría de los navegadores y pantallas utilizan hoy día y esto te va a dar algo de estandarización en tu diseño. Bien, porque si usas Adobe RGB, Apple RGB o cualquiera de las otras, es probable que el navegador de tu visitante no tenga este modelo de color y lo vea extraño. Sin embargo, el modelo sRGB es el que la mayoría de los monitores usan y el que está aceptado por la W3C y por los navegadores. Y por supuesto, los píxeles deberían ser cuadrados. La única opción en que deberías utilizar alguna de estas, de estos otros formatos de píxeles, es cuando estás diseñando algo para un vídeo. Pero en este caso estamos diseñando para la web, así que son píxeles cuadrados. Bien, vamos a crear nuestro archivo, vamos a darle OK y vamos a ver que, voilà, ahí tenemos nuestro archivo creado. Lo que vamos a ver es el lienzo completo y este lienzo va a estar rodeado de un fondo oscuro. Bueno, puede ser de otro color dependiendo de él, dependiendo de las configuraciones que tengas en tu Photoshop, pero por lo general va a ser un fondo oscuro. Y te voy a mostrar algo muy interesante ahora. Vamos a cerrar este archivo y voy a crear uno nuevo. Y qué diferencia va a tener este archivo que vamos a crear ahora con el que hicimos anteriormente. La diferencia es que aquí donde dice tipo de documento, que actualmente es un documento a medida, porque todas estas, todas estas configuraciones las ingresamos manualmente, ahora vamos a cambiarlo por mesa de trabajo. ¿Y qué significa esto de mesa de trabajo? Vamos a verlo de inmediato. Vamos a volver el perfil de color para que sea sRGB. Y vamos a ver que la resolución está en 72, ancho 1440, altura 900 y vamos a crear el archivo. Y si volvemos a ver la pantalla completa, vamos a ver que ahora, ups, hice algún zoom incorrecto. Ahí está. Entonces, si miramos ahora nuestra pantalla completa, vamos a ver que es algo diferente. ¿Por qué es diferente? Mira, vas a notar que tiene un color de fondo diferente y tiene un texto encima de este espacio que nosotros creamos. ¿Qué es lo que pasó acá? Nosotros creamos un archivo que contiene diferentes mesas de trabajo o diferentes artboards, en caso de que lo tengas en inglés. ¿Y esto qué es lo que va a permitir? Que tú tengas diferentes diseños dentro de un mismo archivo. Entonces, supongamos que esta, aquí vas a diseñar la versión de escritorio de tu diseño. Adicionalmente, podrías tener al lado una versión en el ancho específico que tiene una tablet. Y al lado podrías tener también el diseño en un tamaño específico para que se vea en un celular. ¿Y cómo puedes hacer esto? Bueno, solo tienes que ir aquí arriba y si no tienes seleccionada esta herramienta, es probable que la tengas de esta forma. Pero si mantienes el click presionado, vas a poder moverte entre la herramienta mover y la herramienta mesa de trabajo. En este caso voy a seleccionar la herramienta mesa de trabajo y vas a ver que si hago clic encima de esto, se selecciona la mesa de trabajo y me da las indicaciones aquí arriba de cuál es el tamaño, que son 1440 x 900 y voy a poder crear una nueva mesa de trabajo. Simplemente arrastrando y soltando y vas a ver que quedó de un tamaño algo extraño, ¿cierto? Quedó de 568 x 748. Aquí al lado tú puedes cambiar el tamaño de esta mesa de trabajo siempre y cuando la tengas seleccionada de esta forma. ¿Bien? Entonces voy a cambiar el tamaño de la mesa de trabajo por ejemplo a un iPad mini y ahí está. Tenemos una mesa de trabajo con el tamaño apropiado para un iPad mini y adicionalmente puedo hacer clic en este ícono de arriba que va a crear una nueva mesa de trabajo. Entonces simplemente con hacer clic luego de haber seleccionado eso se crea esta nueva mesa de trabajo y la crea con el formato que teníamos seleccionado. Pero obviamente en este caso voy a cambiarle nuevamente el formato y voy a hacer que sea el tamaño para un iPhone 6 Plus por ejemplo. Bien, y ahí puedes ver que el formato cambió. Y en este caso el formato es mucho más grande que el de un iPad que habíamos creado porque este iPhone tiene Retina Display y tiene el doble de píxeles de los que tiene un iPad tradicional. Bueno, eso es lo que tenemos que saber con respecto a las mesas de trabajo.